Los estándares internacionales que determinan las obligaciones estatales en el marco de operaciones militares que tienen lugar en un contexto de conflicto armado interno, incluyendo las obligaciones frente a la población civil. También, el perito se referirá a los estándares internacionales que deben de manera transversal a estos temas y analizar la confluencia y complementaridad del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito que se ponga a pie para que el Presidente le tome el juramento de regola. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, lo juro. Muchas gracias, puede tomar asiento. Gracias. Buenas tardes, señor perito. Bienvenido a este tribunal. Como usted conoce el procedimiento, se inicia con una declaración introductoria que usted puede formular al tribunal, después de lo cual vendrían las preguntas por las partes intervinientes. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues buenas tardes, honorables jueces. Si esta Corte, como lo ha venido señalando en su jurisprudencia en casos como Las Palmeras contra Colombia, Bama Cabelasques contra Guatemala, Hermana Serrano Cruz contra El Salvador, Mapiripán contra Colombia, Contreras y otros contra El Salvador, debe acudir al derecho internacional humanitario como lex especiales para interpretar de manera adecuada la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte debe utilizar el derecho internacional humanitario para dar contenido y alcance a los artículos de la Convención Americana. De manera particular, para el presente caso, se deben tener en cuenta los principios del derecho internacional humanitario, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, en vigor para Colombia desde el 8 de mayo de 1962, el protocolo 2 de 1977, adicional a dichos convenios de Ginebra, en vigor para Colombia desde el 15 de febrero de 1996. Especial consideración merecen tenerse en cuenta las normas sobre conducción de las hostilidades, que hacen parte del derecho consuetudinario y que son aplicables, independientemente si los conflictos armados son internacionales o no internacionales, y que están contenidas también en el protocolo 1 de 1977, adicional a los convenios de Ginebra, en vigor para Colombia desde el 1 de marzo de 1994, protocolo 1 que es parámetro de interpretación para las normas del derecho internacional humanitario, aplicables también a conflictos armados no internacionales. Tanto el informe del artículo 50 de la Convención Americana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como las sentencias de primera instancia del 24 de septiembre de 2009 del Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, y de segunda instancia del 15 de junio de 2011 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, establecen que la muerte de 17 personas y las heridas de otras 27 en la vereda Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1998, fueron ocasionadas por una munición en racimo lanzada por un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da por probado que las personas que estaban en la vereda de Santo Domingo al momento del bombardeo eran civiles y que esa calidad era conocida por los miembros del Ejército de la Fuerza Aérea Colombiana que tripulaban los aviones y helicópteros que participaron en las operaciones militares. Por estas razones, los principios y las normas del derecho internacional humanitario, como son los de distinción, precaución, limitación y proporcionalidad, son pertinentes para analizar estos hechos y así determinar las violaciones a la Convención Americana. El artículo 13.1 del Protocolo 2 de 1977 establece que, comillas, la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de las operaciones militares, cierro comillas. Y es muy difícil cumplir con esta disposición sin aplicar el principio de distinción, sin tomar precauciones en el ataque o si el ataque es indiscriminado o desproporcionado. La norma 15 del derecho internacional humanitario constitucionario aplicable a conflictos armados internacionales o no internacionales, señala que, comillas, las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar o reducir en todo caso, a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los bienes de carácter civil que pudieran causar incidentalmente. Hasta aquí las comillas. Como se desprende el número considerable de muertos y heridos en Santo Domingo, no se tomaron precauciones en el ataque, máxime cuando las víctimas fueron civiles y no partícipes directos en las hostilidades, lo que constituye además una infracción al principio de distinción y al artículo 3.a común de los convenios de Ginebra de 1949 y al artículo 4.2.a del protocolo 2 de 1977 que prohíben el homicidio contra las personas que no participen directamente en las hostilidades y al artículo 13 del mismo protocolo 2 de 1977 que consagra el principio de la inmunidad de la población civil. Es más, por lo ocurrido que fue la muerte de 17 civiles, las heridas de otros 27 civiles, así como la destrucción de bienes civiles, se concluye que la Fuerza Pública no constató que el objetivo de atacar era militar. La norma 16 del derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable a conflictos armados internacionales, como lo internacionales, señala, comillas, las partes en conflicto deberán hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que prevén atacar son objetivos militares. Hasta aquí las comillas. Además, la Fuerza Pública tampoco suspendió o anuló el ataque al advertir que el objetivo no era militar, como lo establece la norma 19 del derecho internacional humanitario y las propias directivas emanadas de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo sucedido en la vereda Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 fue un ataque directo contra la población civil. Ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso Galich, comillas, la sala de primera instancia de acuerdo con las resoluciones de las salas del tribunal anteriores respecto a los ataques indiscriminados, es decir, los ataques que golpean a civiles o bienes civiles y objetivos militares sin distinción pueden calificar como ataques directos contra civiles. Subraya que los ataques indiscriminados están expresamente prohibidos por el Protocolo Adicional 1 de 1977. Esta prohibición refleja una regla bien establecida del derecho consuetudinario aplicable a todos los conflictos armados. Cierro comillas. Como si fuera poco, el ataque directo contra la población civil fue realizado con un medio de combate indiscriminado, como son las municiones en racimo. Estas fueron precisamente prohibidas por el derecho internacional humanitario con una convención del año 2008 porque son consideradas un arma de ataque que dispersa de manera indiscriminada una cierta cantidad de sus municiones sobre un área amplia. Por esta característica, es uno de los medios de combate que más muertos y heridos causa en un solo instante. La prohibición absoluta de un arma implica que su empleo no representa una necesidad militar que pueda justificar los daños que causa y que, por ende, ese medio de combate es contrario a la prohibición de causar males superfluos o de que haya efectos indiscriminados para la población civil. Las municiones en racimo son un medio de combate cuyos efectos no es posible limitar y por esa razón su uso es calificado como un ataque indiscriminado como se desprende del literal C del número al cuarto del artículo 51 del protocolo 1 de 1977. Además, no solo se produjo un ataque directo contra la población civil por el lanzamiento de la munición en racimo, sino que después de la explosión de esta, varios sobrevivientes y testigos señalan que mientras improvisaban ayudas de socorro a los heridos fueron atacados desde un helicóptero. Incluso los tripulantes del avión Skymaster reconocen que se presentó este ataque contra la población desde un helicóptero Arpía. Estos hechos, por lo demás, desconocieron una directiva de la Fuerza Aérea Colombiana y otra del Comandante General de las Fuerzas Militares. El fuego desde el helicóptero Arpía fue directo contra los civiles y heridos y no era fuego de combate contra la guerrilla. Tampoco se respetaron y protegieron los heridos como lo estipula el artículo 7.1 del protocolo 2 de 1977. Incluso se puede sostener que las víctimas y los bienes civiles no fueron afectados como producto de un daño colateral sino por un ataque directo contra la población civil. La determinación de un daño colateral solo se predica cuando lo que se ataca es un objetivo militar legítimo que tiene como resultado un efecto desproporcionado, situación muy distinta a la ocurrida en el presente caso, ya que el ataque nunca fue dirigido contra un objetivo militar sino contra civiles. Un claro desconocimiento del principio de distinción. En síntesis, cinco conclusiones señaló en el presente caso a la luz del derecho internacional humanitario como lex especiales. Primera, no se tomaron precauciones en el ataque y no se constató que el objetivo de atacar era militar. Segunda, el ataque fue directo contra la población civil. Tercera, el ataque directo contra la población civil fue realizado con un medio de combate indiscriminado como son las municiones en racimo. Cuarto, también se presentó un ataque directo contra la población civil y contra los heridos desde un helicóptero Arpía. Y quinto, las víctimas y los bienes civiles no fueron afectados como producto de un daño colateral. Para la realización de este peritaje tuvo a disposición el informe del artículo 50 de la Convención Americana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus anexos y el escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas presentado el 21 de noviembre del 2011 por los representantes de las víctimas y sus familiares y sus anexos. El caso Santo Domingo le ofrece a la Corte una de las pocas oportunidades para que desarrolle más su jurisprudencia sobre la convergencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ya que se trata de hechos perpetrados en el marco de un conflicto armado. Además, quiero solicitar a la Honorable Corte que se me autorice la presentación por escrito de mi peritaje para que puedan tener los fundamentos normativos y jurisprudenciales respectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valencia Villa por la presentación introductora y desde ya le adelantamos la disposición de la Corte de recibir la versión escrita de su declaración pericial en el tiempo que luego se podrá concertar con la Secretaría. Le doy la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que inicie el interrogatorio. Tiene la palabra el señor Comisionado Felipe González. Gracias, señor Presidente. Las preguntas al perito las va a realizar la doctora Silvia Serrano. Gracias. Adelante, doctora Silvia Serrano. Con la venida de la Corte. Buenas tardes, profesor Valencia. Le voy a formular tres grupos de preguntas, unas relacionadas con los principios generales del Derecho Internacional Humanitario que acaba de mencionar, algunas relacionadas con los bienes civiles y el derecho a la propiedad y otras relacionadas con el desplazamiento forzado. El primer grupo de preguntas relacionadas con el DIH. Usted acaba de indicar que este caso le ofrece una oportunidad a la Corte para profundizar su jurisprudencia en la complementariedad del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Podría precisar un poco más cuáles son los elementos concretos del caso que le ofrecen esa oportunidad a la Corte? Sí, es decir, yo creo que principios tan importantes del Derecho Humanitario como son los de distinción, limitación, precaución, proporcionalidad, le podrían dar muchas bases a la Corte, digámoslo, para, digámoslo, pues interpretar, interpretar las normas de la Convención Americana y yo señalé que, digamos, lo que especial consideración, pues merecen tenerse en cuenta, digamos, las normas sobre conducción de las hostilidades. Muchas gracias. Usted indicó que lo ocurrido en este caso, el conocimiento que usted tiene de los hechos, fue un ataque directo y no un daño colateral. ¿Podría explicar con mayor detalle la diferencia entre estos conceptos y las razones por las que ubica lo sucedido en Santo Domingo como un ataque directo? Sí, a ver, pues, digamos lo de la lectura que yo hice del informe del artículo 50 de la Comisión Interamericana y, digamos, lo de dos sentencias nacionales colombianas, digamoslo, todo a entender de que el lanzamiento, digamoslo, de la munición en racismo fue dirigido, digamoslo, expresamente, digamoslo, contra civiles. No se habla, digamoslo, de que en ningún momento ahí existiese, en ese instante, digamoslo, guerrilla o que, digamoslo, fuese un objetivo militar. En esa medida uno ve que estaba, pues, precisamente conducido, dirigido frente a los civiles y, por eso, digámoslo, como con base en interpretaciones jurisprudenciales se puede señalar de que ese es un ataque directo. El tema colateral, básicamente, se predica es cuando uno va a atacar un objetivo militar. Es decir, siempre sabemos que el objetivo de atacar es militar, pero que siempre que se debe atacar se debe hacer una evaluación para que en ninguna circunstancia se vaya a afectar a población civil o se vayan a afectar bienes civiles y que si se van a hacer de manera excepcional los daños colaterales tienen que ser muy ínfimos, tienen que ser muy reducidos. Y, profesor Valencia, en el caso hipotético en el que se indicara que en el caserío Santo Domingo había presencia combatiente o había guerrilla, ¿cómo calificaría el ataque y por qué? A ver, si en el momento de los hechos hubiese estado presente, digámoslo, en la vereda Santo Domingo, digámoslo, guerrilleros, digámoslo, en esa situación, yo diría que el ataque por una parte hubiera sido indiscriminado y también desproporcionado. Digo que sería indiscriminado porque la elección del medio de combate no fue la adecuada, ya que las municiones en racimo, como ya se indicó, pues tienen esos efectos indiscriminados, no pueden ser dirigidas de manera precisa, ¿no? Contra un objetivo militar, digámoslo, caen en un área, digámoslo, suficientemente área grande, dispersa, y además, digámoslo, tampoco se tomaron medidas de precaución para la elección del medio de combate, que, digámoslo, que eso es muy importante, y hay normas, digámoslo, muy claras del derecho humanitario que establecen tomar esas medidas de precaución, entre otras, literal segundo, el numeral segundo A del artículo 57 del protocolo 1 de 1977 y la norma 17 del derecho internacional humanitario constitucionario, aplicable a conflictos armados internacionales como no internacionales. Y lo segundo, digo que sería desproporcionado porque el ataque fue a todas luces, digámoslo, excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, como lo exige el artículo 51.2 A2 del protocolo 1 del año 77, ya que murieron 17 civiles y resultaron heridos otros 27 civiles, sin que se hubiese podido determinar de manera clara qué ventaja militar se obtuvo. No sólo, digámoslo, el daño colateral sería inadmisible, sino que tampoco se observa, ¿no?, cuál hubiese sido la ventaja militar directa, concreta, prevista en el presente caso. Muchas gracias. Usted se refirió en su presentación inicial a que bajo el principio de precaución es necesario constatar que el objetivo es militar, ¿verdad? ¿Podría ejemplificar un poco cómo dar cumplimiento a esta obligación en la práctica? Es decir, ¿cómo cumplir la obligación de constatar, por una parte, en el diseño de un operativo y por otra parte, ya en la ejecución del operativo? Sí, digámoslo, en la planeación de una operación militar, digámoslo, como dentro de los parámetros que se deben evaluar, pues se debe señalar cuál debe ser como la misión a realizar, cuál debe ser el objetivo a atacar, las fuerzas propias que, digamos, lo van a participar, los resultados a alcanzar, el armamento a utilizar, los plazos a conseguir, y, digámoslo, y sobre cada uno de esos tópicos se podrían realizar, digámoslo, como una serie de preguntas. Digámoslo, a modo de ejemplo, por ejemplo, dicen los elementos a considerar dentro del armamento a utilizar, habría que mirar, digámoslo, cuál es el radio de eficaz de esa arma, los posibles efectos secundarios de su uso, los probables errores, digámoslo, en la puntería, las limitaciones atmosféricas en el uso de la misma, el grado capaz de su destrucción, las dificultades operativas, la influencia, digámoslo, del factor humano. Es decir, hay toda una serie de elementos que, digámoslo, se deben tener muy en cuenta, digámoslo, para la planeación de una operación, y, digámoslo, ya en su ejecución, pues yo creo que se tienen que tener muy en cuenta, pues sobre todo los principios del DIH, ¿no? Principio de distinción, que yo solo voy a atacar objetivos militares y combatientes, que nunca voy a atacar, digámoslo, a ni población civil, ni bienes civiles, el principio de limitación, que voy a utilizar medios y métodos de combate, digámoslo, de que son permitidos, que no causen lo que el DIH llama males superfluos, o sufrimientos innecesarios, y también que voy a respetar el principio de proporcionalidad, es decir, que voy a obtener una ventaja militar eficaz, adecuada, y que eso no me va a generar unos daños colaterales excesivos, frente a la población civil, y los bienes civiles, y que en todo momento, si yo me doy cuenta que alguno de esos principios está fallando, pues se debe suspender o anular la respectiva operación o el respectivo ataque. ¿Usted diría que se debe suspender ante el solo riesgo de violar alguno de estos principios? Pues por lo menos es decir, obvio, hay que mirar con qué información se cuenta, digámoslo, al momento exacto, preciso, pero si uno se está dando cuenta, digamos, lo que alguna de estas cosas ocasionalmente se puede ocasionar, pues se puede tener una consecuencia, digamos, lo desfavorable, sobre todo para población civil y bienes civiles, habría como que reitero, pues suspender o anular el ataque. Muchas gracias. Usted también se refirió a los medios y métodos, explicó los problemas de las municiones en racimo. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. En una situación en la que está prevista la cercanía de la población civil, desde el diseño de un operativo, y aún así en el diseño se dispone el uso de un medio que tiene precisión limitada, ¿usted diría que el solo uso del medio y método es incompatible con el DIH? Yo diría, yo diría que sí, digámoslo, en la medida en que, pues, obviamente yo no puedo, vuelvo y reitero, afectar a los civiles, ni afectar a la población civil, podríamos metafóricamente decir que para el derecho humanitario la población civil es sagrada, y que solo, digámoslo de manera muy colateral, estarían permitidos situaciones muy ínfimas, muy excepcionales, siempre y cuando la ventaja militar sea eficaz y sea definida. Voy a pasar al segundo grupo de preguntas relacionado con los bienes civiles y el derecho a la propiedad. ¿Qué se entiende en derecho internacional humanitario por bienes civiles? Bienes civiles se definen de manera negativa por el derecho humanitario, que dice que son todas las cosas que no son objetivos militares. Y los objetivos militares básicamente se refieren, digámoslo, pues, por los objetos, valga la redundancia también, pues, por las cosas, por cuatro elementos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente, digámoslo, a una acción militar, o cuya captura, o cuya neutralización, o incluso cuya destrucción total o parcial, digámoslo, represente, una ventaja militar definida. En esa medida, digámoslo, la distinción se vuelve una distinción, en últimas, muy casuística. Es decir, toca uno ir a evaluar si efectivamente la cosa representa una ventaja militar y esa cosa, digámoslo, por su naturaleza, por su ubicación, por su finalidad o por su utilización, pues, pueda, puede, digámoslo, tener una ventaja militar definida. Si no la tiene, es decir, si no es de manera, si no la tiene de ningún modo, se considera un bien civil. Y, hay algo bien importante, que el derecho humanitario, la duda, digámoslo, favorece la condición del bien civil. Es decir, que si hay una duda, que si yo no sé si estoy, digámoslo, ante un objetivo militar o hasta un bien civil, es decir, pues, presumimos que debe ser bien civil y que no debe ser atacado. Muchas gracias. ¿Podría explicar cuál es el significado de pillaje en el derecho internacional humanitario? Sí, el pillaje es como, digámoslo, la apropiación de un bien, digámoslo, sin el consentimiento de su propietario. El pillaje es un acto prohibido por el derecho humanitario, en particular, el artículo 4.2.g del protocolo 2 del año 77, lo prohíbe contra quienes no participen directamente en las hostilidades. Se prohíbe tanto el, digámoslo, el ordenar o el autorizar el pillaje como el pillaje mismo. Se dice que también el pillaje, digámoslo, tiene un alcance general sobre todo tipo de bienes. Pueden ser bienes públicos, pueden ser, digámoslo, bienes privados, y que también se prohíbe el pillaje tanto organizado como el que sea, digámoslo, de manera esporádica, que se puede dar como actos resultantes como, digámoslo, de indisciplina individual. ¿Cómo aplicaría estos conceptos de bienes civiles y el concepto de pillaje a los hechos del caso como los conocen? Sí, a ver, por lo que tengo entendido, por lo menos de la lectura, en frente, digámoslo, al tema del pillaje, hubo apropiación, digámoslo, de ciertos bienes de personas. Se habla de un poco de mercancías, de enseres, de prendas, se hace mucha referencia un poco a animales, ¿no? De ganado, gallinas, marranos, es decir, etcétera, como de los campesinos. Y un poco, por lo que va a entender, estas apropiaciones de enseres, por una parte, digámoslo, afectó de manera importante, digámoslo, como habitantes de la vereda Santo Domingo, que para ellos, digámoslo, esos bienes representan un valor económico, digámoslo, considerable, ¿no? Considerable para esas personas, teniendo un poco, un poco, digámoslo, su situación socioeconómica. Por ese lado, digámoslo, se podría considerar como pillaje, y además que, por lo que se da, digámoslo, refieren los hechos, estos casos se realizaron, digámoslo, en viviendas que habían sido abandonadas, como consecuencia del desplazamiento forzado, y, digámoslo, hay una norma del derecho humanitario, que señala que, muy claramente, que deberán respetarse los derechos de propiedad de las personas desplazadas, azul indica, digámoslo, la norma 133, ¿no? del derecho internacional humanitario, digámoslo, consuetudinario. Digámoslo, eso como referente frente al tema del pillaje, también se hace referencia en los hechos a destrucción de, digámoslo, de las viviendas y bienes muebles hallados al interior de estas, y por lo menos lo que uno se da cuenta es que, esas viviendas ni esos bienes muebles, pues contribuían a una eficaz acción militar, y que, digámoslo, no eran cosas ni que por su naturaleza, ni que por su ubicación, ni por su finalidad, o su utilización, pues representaran una ventaja militar, digámoslo, concreta, prevista, y directa, como establecen, digámoslo, las normas humanitarias, para lo que se denota, que aparente, que esos bienes precisamente fueron destruidos, pues como consecuencia del ataque directo, en este caso, como producto del bombardeo, del bombardeo, pues, a que estamos haciendo referencia. Muchas gracias. Una última pregunta, ¿cómo conceptualiza el desplazamiento forzado bajo el derecho internacional humanitario, y cómo lo aplica a los hechos del caso? Sí, a ver, el término, digámoslo, de forzado, pues supone que las personas, digámoslo, afectadas, pues no escogieron, digámoslo, libremente permanecer en la región, donde se hallaban, y que pues se vieron, digámoslo, obligadas contra su voluntad, a abandonar, digámoslo, sus sitios habituales de residencia, o de trabajo. Es decir, todo lo que tenga que ver, digámoslo, con amenaza del uso de la fuerza, temor a la violencia, o la violencia en sí, pues, lo constituye desplazamiento forzado, y una norma bien importante del derecho humanitario sobre este particular, es el artículo 17 del protocolo 2 de 1977, que es una de las pocas normas, incluso de todo el derecho internacional público, que de manera muy expresa, de manera muy precisa, prohíbe el desplazamiento forzado. Lo que uno ve es que, por lo menos, lo que le ocurrió a los habitantes de la vereda Santo Domingo, no fue bajo su propia voluntad, la que determinó que se movilizaran, al corregimiento de Betoyes, en el municipio de Tame, y a las cabeceras municipales de Tame y Saravena, sino que precisamente a raíz de, digamos, lo del temor y la zozobra del bombardeo, y de las operaciones militares, y sobre todo yo creo que a la muerte, y a las heridas de las personas civiles, pues, señaladas como víctimas en el presente caso, pues, se vieron precisamente obligadas a huir de Santo Domingo. Agradecemos al perito, y la comisión no tiene más preguntas que formularle. Muchas gracias a la doctora Serrano, y al doctor Felipe González, y le doy la palabra a continuación a las, a los representantes de las presuntas víctimas, el doctor Rafael Barrios tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Valencia Villa. ¿Cómo se podría conceptualizar el desplazamiento forzado según el DIH? Sí, fue un poco lo que yo, digamos, lo acabo como de hacer referencia, es decir, el derecho internacional humanitario, de manera particular en el artículo, en el numeral segundo del artículo 17, prohíbe, dice comillas, forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio, por razones relacionadas con el conflicto. Digámoslo, esto que señala, y como un poco reitero, es decir, cuando hay hechos, digámoslo, de violencia, o, digámoslo, amenazas, uso de la fuerza, que obliguen, digámoslo, a una persona, a que, digámoslo, contra su voluntad, se tenga que trasladar, digámoslo, de su sitio habitual de trabajo, de su residencia, pues, digámoslo, eso se considera, digámoslo, desplazamiento forzado por el DIH. Dígale a esta corte, ¿en qué momento se inicia, para las partes, en un conflicto armado, las obligaciones derivadas del DIH? A ver, la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, pues, surge, digámoslo, con la propia existencia de un conflicto armado. Es decir, es una situación objetiva la que determina la aplicación y el respeto de las normas humanitarias. Es decir, si en un país, digámoslo, se da un contexto de hostilidades, de carácter colectivo, que enfrenten fuerzas y grupos armados organizados y dirigidos por un mando responsable, pues, digámoslo, si se da esa situación, se deben aplicar unas normas, en este caso, pues, unas normas del derecho internacional humanitario y las partes en ese conflicto, pues, están en la obligación, pues, de respetarlas. ¿Cuál es la definición para el DIH de ataque indiscriminado? A ver, por aquí, creo que hay una, hay una norma que, digamos, lo puede ser, ve, como la más atinente al respecto, que sería el numeral cuarto del artículo 51 del, del protocolo 1 del año 77, dice que se prohíben los ataques indiscriminados, son ataques indiscriminados, dos puntos, A, los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto, B, los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto, o C, los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido en el presente protocolo, y que, en consecuencia, cualquiera de tales casos puedan alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil. Hasta ahí, digámoslo, la cita. El concepto central, digámoslo, de indiscriminado precisamente es de lo indistinto, es decir, es que no se puede, no distingue, no distingue, digámoslo, entre un objetivo militar, un bien civil, no puede distinguir, digámoslo, entre un combatiente, un miembro de la población civil. Eso, digámoslo, lo que le da, digámoslo, el carácter de indiscriminado. De acuerdo con su respuesta inmediatamente anterior, el lanzamiento de una bomba Cluster en un cacerío como el de Santo Domingo se marca dentro de esa definición. A ver, pues digámoslo como frente a los hechos que se desprenden del informe del artículo 50 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, no es, es decir, el lanzamiento de la bomba no está dirigido contra un objetivo militar concreto como lo exige el numeral A, no menos la evidencia que sustenta el informe de la Comisión es que precisamente allá había áreas civiles, se empleó, dice el B, aquí un método medio de combate que no puede dirigirse contra un objetivo militar concreto, precisamente por eso, digámoslo, pues, con posterioridad a los hechos de Santo Domingo en el año 2008, se prohibieron después las municiones en racismo, porque las municiones en racismo, digámoslo, es considerada, digámoslo, una de las armas casi más indiscriminadas por excelencia, porque precisamente le queda muy difícil distinguir, ¿no?, entre un objetivo militar, entre un bien civil, y, pues, yo creo que sí se dan, digamos, estos elementos exigidos por la norma del artículo 51. ¿Un ataque con ametrallamiento puede ser considerado como indiscriminado cuando se realiza contra miembros de la población civil? Es decir, ahí habría que mirar un poco si el ataque, digámoslo, está dirigido expresamente contra la población civil. Me está usted preguntando de un ametrallamiento, yo hasta podría decir, vea, eso es un ataque directo, ¿no? Si, por ejemplo, ahí hay civiles y guerrilla, uno sí podría dar, digamos, lo que el ataque es indiscriminado, porque indistintamente, digámoslo, a, quería, digámoslo, darse, pues, digámoslo, tener resultados como frente a los dos. Pero si el blanco, es decir, si el propósito específico son los civiles, yo hablaría incluso de un ataque directo, no de un ataque indiscriminado. Doctor Valencia, ¿qué normas del DIH hacen referencia a la protección de niñas y niños? Sí, a ver, y como normas, digámoslo, relevantes frente a eso, el artículo 4.3 del protocolo 2 de 1977 dice, comillas, que se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten. Hasta ahí las comillas y la norma 135 del derecho internacional humanitario constitucionario aplicable a conflictos armados internacionales como no internacionales, señalan comillas, los niños afectados por los conflictos armados tienen un derecho a un respeto y protecciones especiales. digamos, estas son como las normas como más relevantes, digamos, del derecho humanitario pues de manera muy específica para la protección de niñas y niños. ¿En qué situaciones se desprotegió a las niñas y niños en el presente caso? Pues, también, digamos, lo de los hechos conforme al informe del artículo 50, pues, se da a entender que los niños y niñas que fueron heridos no recibieron tratamientos médicos ni tratamientos psicológicos y, digamoslo, pues, tampoco se les atendió como con sus respectivas secuelas físicas y psicológicas como generadas por los hechos del 13 de diciembre de 1998 y que tampoco a los niños y niñas, digamoslo, que fueron desplazados de manera forzosa, pues, no recibieron como una atención, digámoslo, como prioritaria y especial. Yo incluso quiero recalcar que, por ejemplo, la Corte Interamericana en un par de sentencias ha citado el artículo 4.3 del protocolo 2 de 1977 sobre este tema de los niños, lo hizo en el caso Mapiripán contra Colombia y de manera más reciente en el caso Contreras contra El Salvador. ¿Qué impactos tiene para un caso como el que se discute que las primeras diligencias sean asumidas por la jurisdicción penal militar? Pues, es decir, estaríamos señalando que quienes perpetraron el hecho, es decir, ellos mismos estarían investigando y juzgando, ¿no? Lo que pues daría a entender que no estamos, digámoslo, ni ante un juez natural, ni ante un juez independiente, ni a un juez imparcial, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha sido muy enfática en señalar en que la justicia penal militar no es la competente para investigar violaciones de derechos humanos y pues justamente porque no es, no ofrece, digámoslo, estas condiciones de juez natural de independencia y de imparcialidad. De acuerdo a los estándares internacionales, ¿quiénes deben investigar delitos que se cometan en desarrollo y con ocasión de un conflicto armado? Es decir, en temas de, cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, pues debe ser la justicia ordinaria, es decir, la justicia ordinaria de los respectivos países quien debe, digámoslo, adelantar todas las respectivas investigaciones y obviamente el juzgamiento de los responsables. Ante aseveraciones, opiniones que señalan que los jueces ordinarios, los jueces civiles no están capacitados para entender las dinámicas del conflicto armado, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues por un lado yo diría que a estos funcionarios hay que formarlos, es decir, habría que formarlos y capacitarlos de una manera como pues mucho más técnica en conceptos, digámoslo, no sólo tanto de derecho humanitario sino de recepción de pruebas al respecto y por el otro lado pues yo creo que también están los peritajes, ¿no? Yo creo que el peritaje sigue siendo, digámoslo, una herramienta bastante importante pues cuando no se tenga pues competencia al respecto pero yo creo que sí, sí hay que hacer por lo menos una tarea importante, digámoslo, como de formación, de capacitación a, pues en este caso estaríamos hablando de miembros de justicia ordinaria y de cuerpos de investigación de justicia ordinaria pues para adelantar casos, digámoslo, vinculados con hechos perpetrados dentro del marco de un conflicto armado. Conociendo los hechos del caso y teniendo en cuenta su experiencia, su experticia, ¿qué tipo de medidas podría adoptar el Estado colombiano para que hechos similares no vuelvan a ocurrir? A ver, yo lo primero es de hacerle un llamamiento al Estado colombiano que ratifique la convención de 2008 que prohíbe las municiones en racimo. Colombia todavía no es parte, digámoslo, de este instrumento y yo creo que sería casi la primera medida de no repetición por lo menos bastante simbólica y significativa frente a las víctimas. Segundo, a propósito de su pregunta también diría, bueno, lo de la capacitación a funcionarios de la justicia ordinaria, digámoslo, en estas materias, derecho humanitario, digámoslo, todo lo que tiene que ser con investigación y recolección de pruebas dentro del marco del conflicto armado y yo también, digámoslo, diría, pues yo tengo conocimiento que hay muchos programas de formación de derecho humanitario para los miembros de la Fuerza Pública colombiana, pero yo creo que valdría la pena evaluar esos programas, a ver si efectivamente están funcionando o no están funcionando y hacerlo como un seguimiento, ¿no?, como un seguimiento adecuado, digámoslo, a la formación de los miembros de la Fuerza Pública en estas materias. Por último, doctor Valencia, actualmente cursa en el Congreso de la República de Colombia un proyecto de acto legislativo que establece que la competencia para investigar infracciones al DIH radica en la jurisdicción penal militar. A la luz de su experiencia y la normativa internacional en la materia, ¿qué opinión le merece esta iniciativa gubernamental? Señor Presidente, eso, con todo respeto, no es objeto de la discusión en esta instancia en la Corte, ni tiene por qué ser objeto de la opinión del perito. A lugar, la objeción, la razón por la cual el perito ha sido convocado es de tipo general, el tema sin duda tiene su importancia y quien le dé la relativa importancia podrá incorporarlo en su alegato si así lo considera pertinente, pero le pediría si pudiera formular una pregunta última, ya que esta era la que se presentó como última pregunta. ¿cuáles serían en su opinión las consecuencias que este caso tendría si fuera conocido por una jurisdicción penal, dado penal militar, dado que los estándares internacionales son claros en esa prohibición? Señor Presidente, es la misma pregunta formulada de una forma distinta con todo respeto. Señor Presidente, si usted me permite. Adelante, doctor. La pregunta está vinculada y aplicada a los hechos del presente caso y uno de los objetivos de este peritaje es establecer los estándares internacionales que tienen que ver en este caso con la justicia penal militar al momento de investigar los hechos, lo dice claramente el objetivo del peritaje, entonces yo creo que sí tiene relación con el mismo. Podríamos reformular la pregunta en el sentido de los estándares internacionales en materia de investigación penal, sea civil o militar y la concordancia entre ambos conceptos, más allá del caso. Adelante. Sí, pues lo que por lo menos se exige por lo menos dentro de los principios de una debida diligencia, digamos, en las investigaciones de violaciones de derechos humanos es que pues estemos digámoslo ante una justicia lo suficientemente independiente, lo suficientemente imparcial, digamos, lo que pueda sacar adelante la investigación, pues que esa investigación hay que hacerla digámoslo con seriedad, con todos los medios digamos lo que se tenga a su alcance, que aunque sea digámoslo una obligación de medio no una obligación de resultado, pues que efectivamente pues en este caso el Estado tiene que hacer digámoslo todos sus esfuerzos precisamente pues por por hacer una investigación digámoslo profesional pues con el propósito de identificar identificar a unos presuntos responsables y garantizándoles un debido proceso unas garantías judiciales pues dictar digámoslo una sentencia y también digámoslo reparar, ¿no? reparar a las víctimas de los hechos o restablecerles el derecho digámoslo en su caso pues digámoslo es un efecto fundamental y central en este aspecto Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas doctor Rafael Barrios y gracias al perito doctor Alejandro Valencia Villa le doy la palabra a la representación del Estado para que formule las preguntas que considere pertinentes doctor Rafael Nieto tiene la palabra Muchas gracias señor presidente me da mucho gusto verlo Alejandro después de tantos años es un placer tenerlo aquí creo que usted del informe también colige que había combates en el área de Santo Domingo ¿es eso correcto? Sí, yo creo que hubo combates días previos y días previos digámoslo a lo del 13 de diciembre ¿y hubo combates durante el 13 de diciembre también? yo por lo que tengo leído pues realmente no tengo certeza de que el 13 de diciembre yo sé que digamoslo hubo hechos previos digámoslo de combates con la guerrilla y luego ocurre lo de ocurre lo de la bomba Muy bien ¿la convención de Oslo de qué año es? esta es del año 2008 ¿cuándo fueron los hechos? en el año 98 ¿usted está pretendiendo que se haga una aplicación hacia atrás de la convención del 2008? no, para nada pero lo que un poco quería señalar es que cómo será digámoslo tan indiscriminada una munición en racismo que posteriormente salió una norma Muy bien el artículo el artículo 51.4 que yo leía ahora del protocolo ¿se puede limitar a contestar lo que le estoy preguntando? no, pero yo creo que como perito también puedo complementar o no señor presidente mi señor trate de complementar de manera concisa para que puedan continuar yo digo un poco es que la prohibición que establece la convención de 2008 ya por lo menos estaba descansada ya descansada antes digamos en el protocolo 1 del año 77 ¿le puedo hacer una pregunta? las convenciones internacionales entran en vigor y se aplican hacia adelante ¿correcto? correcto sí no de manera retroactiva correcto ¿y se aplican para los países que hacen parte de esas convenciones? en principio sí, correcto luego Colombia no podría aplicarse en la convención de Oslo es decir en este momento está digámoslo no la puede aplicar está en cumplimiento digámoslo no ha cumplido con ese compromiso internacional ¿compromiso internacional que viene de qué? pues de firmar de firmar instrumentos internacionales Colombia firmó ese instrumento presentó un proyecto de ley en el año 2010 para ratificar esa convención no se aprobó pues debería digámoslo hacerlo ¿el derecho internacional obliga que después de firmar una convención haya que ratificar? no, no pero digámoslo si la firmó por lo menos muchas gracias por favor doctor Alejandro le ruego que conteste sí o no a lo que le estoy preguntando a veces se extiende a unas explicaciones que no le estoy pidiendo lo que es claro es que la convención del 2008 es una convención del 2008 que se aplica después de que entre en vigor y que Colombia no es parte de esa convención y que por tanto en su opinión de un experto evidentemente no se puede aplicar la convención del 2008 ¿hay una objeción del doctor Barrios? con su venia señor presidente los representantes de las víctimas consideramos que el señor agente del estado está tratando de presionar al testigo para que conteste en la dirección que él quiere que conteste no señor presidente acojo en parte la objeción del otro Barrios en el sentido de que el señor representante debiera limitarse a formular preguntas los elementos de argumentación pueden perfectamente ser incorporados y desarrollados en el alegato del día de mañana señor presidente le estoy preguntando al señor Perito si la convención del 2008 que no está en vigor y que no puede aplicarse a estados que no son parte de ella se podría aplicar para los hechos de Santo Domingo de 1998 si no ya respondí dije que no es retroactiva gracias usted sabe que Colombia ya no usa munición de racimo en todo caso ya que no es parte aunque no sea parte la convención de Oslo sé que eso lo afirma el estado colombiano el gobierno colombiano lo afirma muy bien la munición de racimo que características tiene o se lo voy a poner de otra manera doctor Valencia la bomba ANM1A2 que fue la que se usó en la operación en Santo Domingo ¿es una bomba prohibida por la convención de Oslo? es decir ¿sería prohibida por la convención de Oslo? no ¿está prohibida por la convención de Oslo? es decir aparentemente por las características que se señalan de la munición habría como algunas características que se cumplirían en este caso frente a la munición dice si me permite leer un poquito aquí lo de la norma que señala la es decir es una munición de racimo porque contiene menos de 10 submuniciones explosivas y porque cada submunición explosiva pesa digamos más de 4 kilogramos y esto está establecido ahí en el artículo 2.12 1 y 2 de la convención y de hecho por lo que tengo entendido la bomba utilizada tenía 6 granadas de fragmentación de 20 libras cada una se lo va a poner de la siguiente manera usted es experto en temas de munición no no yo no soy experto en temas explosivos pero es una lectura digamos lo que hago solo del texto del texto me permito reiterar que la convención de 2 lo no prohíbe el abuso de la munición ANM1A2 para que no haya la menor duda a partir de su posición le reitero que los elementos de alegato pueden ser pospuestos para señor presidente el señor perito está afirmando eso bueno la pregunta ha sido formulada y la respuesta puede ser en el sentido que el perito considere pertinente lo robaría concentrarse en hacer las preguntas y lo que puede hacer el legato y también si bien el señor perito ha hecho referencia a aspectos técnicos su experticia y usted lo sabe bien señor representante es sobre el aspecto estrictamente jurídico correcto eso es así y por eso es que los comentarios que ha hecho el perito sobre los temas que no son jurídicos no tienen el peso suficiente como para ser considerados por la corte en particular en lo que se hace a las municiones ahora en relación hay una opción del señor señor presidente yo creo que hay que soltar al señor representante del estado a que la parte argumentativa la haga mañana en los alegatos el señor perito está emitiendo sus opiniones de acuerdo a su experiencia a su experticia al lugar las objeciones y se reitera el pedido de que se concentre la intervención del día de hoy a preguntas y que todos los elementos con la total libertad se puedan expresar las argumentaciones el día de mañana sí señor presidente el señor perito podría explicar como si hubo un ametrañamiento sobre la población civil en el caso Santo Domingo ninguna de las necropsias ni las actas de levantamiento muestran que haya habido muertos por munición de .50 o .762 pues puede haber ataques digámoslo sin que haya muertos o heridos es decir frente a eso de la lectura digámoslo del informe del informe del artículo 50 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debe entender incluso ahí yo leí grabaciones de pilotos que decían que estaban que ojo que lo que se están disparando se están disparando digamos lo era contra civiles y que en esos carros justamente se estaban llevando los heridos un ataque puede que no produzcan heridos ni muertos en este caso eventualmente entonces no se produjeron heridos ni muertos por el ametrallamiento si digámoslo de esto no tengo evidencia ¿cuál es la diferencia señor Perito entre una violación de derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario? es decir las violaciones de derechos humanos se predican digámoslo están digámoslo más sustentadas en el derecho internacional de los derechos humanos es decir se predican más digámoslo frente a agentes del Estado en relación digámoslo con sus deberes de respeto y garantía que establecen digámoslo los tratados de derechos humanos las infracciones del derecho internacional humanitario se predican digámoslo aquí es frente a las partes partes en un conflicto armado ese conflicto armado puede ser internacional pueden ser internacional conflictos armados internacionales en la mayoría de los casos son Estados en conflictos armados no internacionales pues también pueden intervenir digamos los grupos armados no estatales que pueden cometer eventualmente pues también infracciones al derecho internacional humanitario el Estatuto de Roma no cambia su posición y abre la posibilidad de que agentes distintos al Estado terceros distintos al Estado cometan violaciones a los derechos humanos que se puedan constituir como crímenes de la humanidad para mí esos son los temas digamos lo más vinculados con responsabilidades penales internacionales digamos lo de carácter individual yo sigo sosteniendo digámoslo bajo la luz del derecho internacional de los derechos humanos que quien viola derechos humanos son agentes del Estado o particulares que actúan con su apoyo a quien esencia pero el Estatuto dice claramente que hay unos crímenes de la humanidad que pueden ser cometidos por cualquiera el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece responsabilidades penales individuales las infracciones que usted dice que ocurrieron en el caso de Santo Domingo en la hipótesis que usted está señalando no aceptada por el Estado colombiano constituyen violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario es decir y justo eso es lo interesante de este caso porque demuestra una convergencia digámoslo entre derecho internacional digámoslo de los derechos humanos y derecho internacional humanitario la Corte es decir la Corte obviamente tiene que establecer violaciones de derechos humanos con base en la Convención Americana de Derechos Humanos yo sólo digámoslo como peritaje quiero decir que el derecho internacional humanitario le puede ayudar digámoslo a interpretar digámoslo las normas las normas de la Convención Americana a la luz del DIH ¿Usted podría definir la situación de lo que en su opinión ocurrió en Santo Domingo como un ataque intencional contra la población civil en cuanto tal? Es decir el tema digámoslo obvio el tema digámoslo de la intención eso tiene que ser calificado por digámoslo por autoridades judiciales ya hay unas sentencias penales digámoslo colombianas que digámoslo lo establecen digámoslo frente a eso esas sentencias a mí me generan una buena convicción eso no es exactamente una infracción al derecho internacional humanitario la que está en el artículo octavo literal B primer literal de ese estatuto y puede ser una infracción al derecho internacional humanitario y también una violación al derecho internacional de los derechos humanos y a los derechos humanos al mismo tiempo es decir al mismo tiempo es decir los campos normativos convergen es decir nada impide digámoslo para que en un hecho se esté desconociendo de manera inmediata el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ¿Cómo distinguiría entonces la corte penal internacional si está frente a ese hecho entre una violación a los derechos humanos y una infracción al DIH claramente usted lo ha dicho una infracción al DIH no 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 es decir la corte penal tiene que aplicar su estatuto y punto es decir aplica el estatuto de Roma es decir aquí estamos hablando es decir de una situación de convergencia entre derechos humanos y derechos humanitarios estamos hablando de infraccional de DIH según el estatuto de la corte estamos hablando de digamos lo de crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad genocidio agresión lo que es de competencia de la corte penal no en este caso concreto Alejandro le pregunto exactamente se lo leí textualmente como dice el estatuto de Roma y usted me dice que sí que eso es una infraccional de DIH yo le pregunto entonces acá estamos frente a una infraccional de DIH pero es decir también digo que también estamos ante una violación doctor Valencia Villa un minuto antes de que prosiga una objeción del doctor Rafael Barrios señor presidente el agente del estado trata de confundir al perito y se aleja notoriamente del objeto de este peritaje que fue establecido muy claramente por la corte interamericana de derechos humanos son los estándares internacionales que determinen las obligaciones frente a operativos militares y frente a la investigación de los hechos como este caso quiere llevar la discusión hacia la aplicación de la corte penal internacional y aquí estamos ante la corte interamericana de derechos humanos que tiene una convención que es el derrotero por el cual se debe seguir el DIH es para interpretar señor presidente yo no estoy pretendiendo llevar esto a la corte penal internacional estoy tratando de definir cuál es la posición del experto en relación con este problema en particular si para él es una relación de derechos humanos o una infracción al DIH gracias doctor recapitulemos que el propósito de la convocatoria al señor perito que está conocido por todos a quien voy a dar lectura nuevamente los estándares internacionales que determinan las obligaciones estatales en el marco de operaciones militares que tienen lugar en un contexto de conflicto armado interno incluyendo las obligaciones frente a la población civil el perito también se referirá a los estándares internacionales que deben tomarse en cuenta al momento de investigar derechos como los del presente caso de manera transversal a estos temas el perito analizará la confluencia y complementariedad del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario el perito podrá limitarse a responder dentro de esos estrictos parámetros sin duda el tema del derecho penal internacional es un tema importante interesante para la corte y eso lo ha tratado indirectamente en otras decisiones pero no es específicamente el punto para el cual señor perito ha sido convocado de manera que sin perjuicio insisto de los ingredientes que pueda incorporar en el razonamiento del estado el día de mañana creo que la corte se beneficiaría mucho si este análisis de la convergencia o no del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario pudiera ser desarrollado en lo que le resta de esta sesión a la corte señor presidente no era mi intención tocar los temas de corte penal internacional sino como un elemento fundamental para tratar de definir la posición del perito si estábamos aquí enfrente de una violación de derechos humanos o una infracción de derecho internacional humanitario pero me parece que el tema está claro ya lo contestó con claridad y yo creo que no hay nada más que decir señor presidente muchas gracias muchas gracias doctor nieto pasaríamos entonces a preguntarle a los señores jueces y jueces si quieren presentar alguna interrogante juez biogrosi adelante mi disculpa por mi ignorancia quisiera que me complementara un poco su pensamiento respecto a lo siguiente el derecho internacional humanitario me gusta más esa denominación que DIH implica que tiene que distinguirse establece la obligación de distinguir entre combatiente no combatiente objetivos militares y objetivos y bienes civiles tiene que procurar obligación de que no se cause males superfluos si se usa cierto tipo de armamento o sufrimientos innecesarios o que tengan efectos indiscriminados o sea el derecho internacional humanitario le otorga un margen de apreciación al obligado al que realiza el acto en una situación supongo que existe ese margen en una situación complicada que no es distinta a un conflicto no conflicto digamos en un conflicto armado bien complicado prever todas las situaciones que puedan ocurrir mi pregunta es de acuerdo del derecho internacional humanitario cual es ese margen de apreciación que es posible distinguir entre la debida dirigencia o el acto intencionalmente hecho y dicho eso cual es su apreciación de lo que pasó usted está diciendo que se faltó la debida diligencia o que hubo intención es decir por una parte hay que tener como muy en cuenta cual es toda la información es decir que información se tiene una de las partes en conflicto para realizar una operación militar esa información en cuanto a la planeación a la planeación de la operación es fundamental incorporar incorporar como los elementos los elementos del derecho internacional humanitario a efectos de su planeación para que justamente y por eso el principio de precaución es tan importante para que en la ejecución de esa misma operación no se vaya a desconocer el derecho internacional humanitario en relación con la operación militar que se va a desarrollar que va a tener a cabo son elementos muy importantes todo esto los que tienen que ver con la planeación y que obviamente es fundamental que quien ejecuta por lo menos sepa que hay cosas que no se pueden hacer es decir que hay cosas que no se pueden atacar que hay personas que no se pueden atacar que hay medios de combate que no se deben utilizar digámoslo pues esos son aspectos centrales digámoslo de que quien ejecuta debe conocer frente a esto no cuando yo hacía un poco cuando hice el comentario digámoslo frente a la debida diligencia tuvo más entrado digámoslo frente al aspecto pues de la de la investigación ya por lo menos con la información que yo tuve por lo menos frente a la vista pues es decir y como le digo no es mi no es mi papel digámoslo valorar si fue digámoslo una situación digámoslo culposa intencional lo que si por lo menos es que se arrojó una bomba es decir se arrojó una bomba y esa bomba digámoslo afectó afectó de manera muy considerable a unos civiles estamos hablando de de 17 civiles muertos 27 civiles heridos y que efectivamente pues el derecho humanitario de manera muy clara muy categórica establece pues que en ningún modo deben ser atacados gracias señor presidente muchas gracias juez biogrosi juez perez perez si señor presidente bien adelante antes que nada quiero agradecer al señor perito la excelente exposición sobre derecho internacional humanitario resumido y claro aplicable al caso quiero entrando a preguntas la primera es tener en claro yo creo que usted si había mencionado al convenio de oslo pero para aclarar mi mi recuerdo creo que fue en respuesta a una pregunta en la que se le indicó que medidas se podrían tomar para que no se repitieran hechos de esta naturaleza y creo que fue a raíz de eso que dijo ratificar el convenio de oslo cuando lo preguntaban los representantes de las presuntas víctimas es así si también digámoslo lo mencioné en mi exposición pero también para recalcar que efectivamente también tengo bien claro que por su fecha y por el hecho de que Colombia no lo ha ratificado no es aplicable al caso obviamente por las mismas razones tampoco es aplicable o por una de esas mismas razones por la retroactividad no es aplicable al caso el convenio de Roma tampoco el estatuto de Roma de la corte penal internacional porque sí efectivamente se hagan fecha posterior a los sucesos pero entrando más concretamente al tema acá estamos frente a una situación que debe repetirse de darse pocas veces en la aplicación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en esa parte de convergencia porque tenemos pruebas que no se deben tener en muchísimas otras ocasiones esta se trató de una operación aérea militar que estaba comandada o coordinada o dirigida por un avión Skymaster y además había una serie de otras aeronaves creo que todas o casi todas helicópteros que se encargaban de la parte operativa y hay un video del avión Skymaster que aparece mencionado en la sentencia de primera instancia de la jurisdicción interna colombiana militar que intervino en el caso y de ese video de grabación audiovisual podríamos decir se tiene lo que se veía desde el avión y lo que iba diciendo la tripulación cuando decía algo por ejemplo a las 6 y 53 am del 13 de diciembre dice el resumen que tengo acá la tripulación del Skymaster dirigió su atención a la vereda de Santo Domingo y señaló y acá viene entre comillas tengo un grupo de personas aquí pero son todos civiles no veo ningún acá hay parte no omitida parecen todos civiles esta gente aquí se cambiaron si todos se cambiaron de ropa ese es el problema que tenemos aquí estos tipos se han ido para la casa y se han cambiado de ropa en el material de que yo dispongo acá después se hace referencia pero ya esta parte no es del video sino declaraciones de testigos de que a partir de las 9 am se vieron varias aeronaves a las 10.02 am a tripulación de un helicóptero había lanzado un dispositivo clúster etcétera pero de esa parte no la tenemos por lo menos la versión que yo tengo acá de el video pero después se indica que en la sentencia penal de primera instancia se destaca que el video del Sky Master muestra que a las 10.08 lo anterior era a las 10.02 10.08 am muchas personas incluyendo mujeres y niños abandonan la vereda algunos corriendo en dirección Atame y Betoyes y señala también que y acá comillas hasta alrededor de las 11 am el éxodo de personas vestidas de civil que se desplazan sobre la carretera pavimentada por varios kilómetros acompañado en el audio de largo silencio y algunos comentarios de la tripulación del Sky Master especulando que entre quienes caminan se encuentran guerrilleros también a las 10.21 am se observa que desde una casa son ubicados los heridos en la carrocería de un camión blanco entonces los tripulantes del Sky Master refieren varias veces que entre los civiles se están abandonando el caserío y el que están abandonando el caserío hay guerrilleros por lo que uno de ellos sugiere con insistencia lanzar cohetes frente al vehículo que va en marcha con los heridos pero también del video ese surge y acá terminaría la lectura que le voy a hacer que entre las 10.10 y las 10.11 am un tripulante de dicho avión grita refiriéndose al helicóptero al PIA que no dispare coño que son civiles Jesucristo está disparando sobre civiles que no le tire coño yo le pediría que aplicara los principios del derecho internacional humanitario a esos hechos así descritos frente a eso bueno justo empezando por lo último pues yo hice referencia efectivamente de que hubo disparos desde el helicóptero al PIA usted acaba de dar las transcripciones en que se señala de que se estaban atacando a civiles y heridos pues eso a la luz del derecho internacional humanitario pues estaría digámoslo ahí desconociendo claramente el principio de distinción del derecho internacional humanitario que obliga justamente a que las operaciones militares solo se dirijan contra combatientes y contra objetivos militares y que digámoslo nunca se dirijan digámoslo contra contra civiles el artículo 13 del protocolo 2 del año 77 es muy enfático en señalar que los civiles no deben ser digámoslo pues sujetos de ataque y ahí se estaría digámoslo pues desconociendo esta norma y efectivamente digámoslo frente a lo primero que usted señala ya vendría un poco la ahí dicen que las personas que se estaban cambiando que se estaban cambiando que se habían cambiado de ropa es decir habría que suponiendo incluso por ejemplo en el caso en el caso hipotético de que esas personas digámoslo no sabemos de qué ropa se están cambiando pero digámoslo suponiendo que esas personas hubiesen sido eventualmente guerrilleros que digámoslo se cambiaron la ropa frente a civiles habría que por lo menos mirar muy claramente el concepto que tiene que ver con la participación directa en las hostilidades es ver digámoslo si esas personas en ese momento estaban participando directamente en las hostilidades y podían ser o no ser digámoslo sujetos o no sujetos de ataque a la luz del derecho internacional humanitario digámoslo los únicos civiles que pueden ser digámoslo sujetos de ataque son los que están digámoslo participando directamente en las hostilidades y ese digámoslo concepto es fundamental o podría ser digámoslo como fundamental para aclarar esta situación vuelvo reitero si por lo menos hay evidencias probatorias claras de que estamos ante civiles pues efectivamente el DIH prohíbe ese tipo de ataques o por lo menos ante las dudas que surgirían esas expresiones de que algo